El juicio final de los cristianos ¿Quiénes son los justos? Hoy yica y hoy en griego son los que son amigos de los dioses ¿Y cómo es uno amigo de los dioses? Por el cumplimiento de las leyes, decía Sócrates Hoy, momoi Por tanto, lo que hace que un hombre sea justo es el cumplimiento de la ley Nomos es divino prácticamente Bueno, entonces te juzgarán por el cumplimiento de las leyes Estas ideas de leyes son también cristianas Te juzgarán a ver si has cumplido la ley cristiana, ¿verdad? Pues que el cristiano no tiene leyes No hay más ley que una En esto conocerán que sois míos y os amáis los unos a los otros O sea que no puede haber jueces ni puede haber leyes para los cristianos Para Platón sí todavía hay Mandaban a los justos que fueran subiendo a través del cielo Por el camino de la derecha Habiéndoles colgado por delante un rótulo con lo juzgado Tres cosas muy platónicas, fíjense Se sientan los jueces entre los agujeros de abajo y los de arriba, ¿no? Y llegan las almas y las juzgan Al juzgarlas, las que resultan justas Son encaminadas por el agujero de la derecha Derecha, positivo Que lleva al cielo para arriba Con el letreo de su juicio por delante Delante, derecho y arriba, positivos Estos son los justos Que es lo que creemos nosotros, ¿no? Mateo capítulo 25 Y dirá Cristo a los justos Venid benditos de mí No, Cristo colocará a los justos a su derecha Y les dirá Venid benditos de mi Padre Pues en el reino de los cielos está copiado O sea, Mateo copia evidentemente O sea que los justos están Son justos, no habla de santos Los justos están a la derecha Y son llamados al reino de arriba del cielo Por tanto, delante, derecha y arriba Son los atributos positivos Y a los injustos Notar que no son malos, sin más O diríamos los condenados Pues estos son los condenados Los injustos Los que no cumplieron las leyes Les ordenaban ir hacia abajo Este es el infierno Lo ven lo contrario, claro Ir hacia abajo Por el camino de la izquierda Llevando también estos detrás La señal de su juicio ¿Cuánto? Infierno es abajo, izquierda y detrás Esto es condenación Pero condenación Que significa sencillamente Lo contrario de lo de arriba Derecha y delante Y al adelantarse Él El que lo cuenta Le dijeron Que debía ser nuncio De las cosas de allá Para los hombres Es un día oscuro Y le invitaron a que oyera Y contemplara Cuanto había en aquel lugar Y así vio como por una De las aberturas del cielo Y otra de la tierra Se marchaban las almas Después de ser juzgadas Las de arriba para arriba Y los malos Los injustos Por el agujero de abajo De la tierra Y como por una De las otras dos Salían de la tierra Llenas de suciedad Y de polvo Mientras por la restante Bajaban más almas Limpias Desde el cielo Y las que iban llegando Parecían venir De un largo viaje Saliendo contentas A la pradera Acampaban Como en una gran feria Y todas las que se conocían Se saludaban Y las que venían de la tierra Se informaban de los demás En cuanto a las cosas de allá Esto tiene mucha importancia Porque en Grecia Había una corriente presocrática Que decía que Los dioses Son ociosos Deos ociosos Que no curan No cuidan De las cosas humanas Y Platón De un mano Tazo lo arregla Diciendo Lo primero que preguntan Los que vienen de arriba A los que vienen de abajo Es como dan las cosas de la tierra No están aislados de la tierra Y las que venían del cielo Tocante a aquellas otras Se hacían mutuos relatos Las unas Entre gemidos y llantos Recordando Cuantas y cuan grandes cosas Habían pasado Y visto en su viaje Subterráneo Que había durado Mil años O sea que los que son Condenados a ir para abajo A la tierra Sufren durante mil años El milenarismo Los mil años Todavía está de moda esto Estamos a punto De inaugurar mil años El año 2000 Y el Papa ya está preocupado Lleva cuatro o cinco veces Hablando del año 2000 Todo el mundo está preocupado Por el año 2000 ¿Cómo se preocupa un poco Por el año 1000? Un amigo mío George D.B. Ha publicado un librito Langmuir Muy hermoso Muy corto Es un gran catedrático En la zona George D.B. El mismo que se dio El libro de las catedrales ¿No? El nacimiento de las catedrales Se produjo este libro En aquella edición Que hizo Esquira Tan buena Sobre las catedrales El tiempo de las catedrales La introducción Es de George D.B. Lo aconsejo Porque es un hombre Que es muy bien Y que conoce la edad media De una forma Casi maternal Muy brillante Muy hermosa Muy cariñosa Bueno Lo decía por lo de Langmuir El milenarismo Que era judaico Y como ven Ya los griegos Lo conocían Da mucha importancia A esta cifra Que es el límite Del cálculo humano Y que por tanto Señala El lugar de los dioses Estos hombres Los condenados Para decirlo así Van por el centro De la tierra El infierno Que diríamos hoy Durante mil años Ven como viene La poca táctasis Y después ¿Qué pasa? Bueno Ya no sigue el relato Porque luego vendrá Y las que venían Del cielo Hablaban de su bienaventuranza Y de visiones De indescriptible hermosura De referirlo todo Glaucón Sería cosa de mucho tiempo Pero lo principal Es lo siguiente Que cada cual Paga la pena De todas sus injusticias Y ofensas Hechas a los demás Las unas Tras la una Tras la otra Y diez veces Por cada una Y diez veces Durante cien años Que son dos mil años Así que los injustos Van por el centro De la tierra Durante mil años Pagando diez veces Por cada injusticia Que han cometido Ya no interesa más Esto es el infierno Al final Vuelven a salir Y que pasa Que si han Durante estos diez mil Durante estos mil años Han purificado Todos sus atrasos De injusticias Al llegar a los jueces Son juzgados positivamente Y son lanzados Al cielo Con los dioses Si no se han purificado Sus injusticias Se reencarnan Vuelven por el agujero De la tierra No al infierno Se van a la tierra Y se encarnan otra vez Es la reencarnación Que es un castigo Como ven Claro Como la resurrección Que predican los cristianos Es una especie De reencarnación Para los griegos No la admiten Los griegos La reencarnación Es siempre un castigo Los buenos Van al cielo Los malos Van al infierno Para brevia Al centro de la tierra Y viven mil años Sufriendo y pagando Y al cabo de mil años Vuelven Son juzgados otra vez Están limpios Se van para arriba No están limpios Se quedan en la tierra Purificándose En una Siguiente encarnación Luego la reencarnación Es el castigo De los tontos De los malos Y ahora me falta leer Un pequeño texto De Mircea Eliade Que concluya Todo esto Y podemos hacer Si les parece Un poco de diálogo Lo alto Como ven Es lo único positivo Lo de abajo Es pura negación Es pura sombra Puro contraste Pura negatividad Lo alto Es una categoría Inaccesible Al hombre En cuanto tal Lo hemos visto Al principio Pertenece Por decirlo Por derecho propio A las fuerzas Y a los seres Sobre humanos El que asciende Al subir Ceremoniosamente Los peldaños De un santuario Ya lo hemos explicado ¿Ven ustedes la escalera? ¿Cómo está yo? De los presbiterios ¿Por qué los presbiterios Están sobre peldaños? No es solamente Para que el pueblo Vea mejor al cura Que da Porque el cura Para topar con Dios Ha de subir Aunque sea un peldaño Solo Es puro símbolo Y tiene mucha importancia No, eso no son ganas De hacerse ver Las simbologías Son ganas de subir Bueno, pues El subir ceremoniosamente Los peldaños De un santuario O la escalera ritual San Juan Clímaco Dijo que la santidad Es una escalera Y San Juan de la Cruz Dice que es una subida Del monte Que conduce al cielo Deja en este momento De ser hombre Por lo tanto Todo hombre Que es capaz De subir la escalera Para arriba Cuanto más sube Menos hombre es Y más divino es Por eso los difuntos Suben siete peldaños Las siete esferas Del cosmos Las almas De los difuntos Privilegiados Se despojan En la ascensión Celeste De su condición Humana Por esto Se necesita morirse Porque la condición Humana Es la vida Que conduce a la muerte La vida mortal Aquí lo de Asnetos Y Asnetos De Platón Todo esto Se deduce Simplemente Contemplando el cielo Pero sería un grave error Considerar esa deducción Como una operación Lógica y racional La categoría Trascendental De la altura De lo sobreterreno Del infinito Se revela Al hombre Entero Tanto a su inteligencia Como a su alma El hombre primitivo No percibe Estas cosas Que decimos esta mañana Por razón Las percibe Por todo su ser Todos sus poros Están absorbiendo Que los dioses Están arriba Y que para ir a los dioses Hay que subir El simbolismo El tema De los primeros días Es un dato Inmediato De la conciencia Total Se pueden decir Mejor estas cosas Lo logran solamente Los monstruos Los que han subido La escalera ya El simbolismo Es un dato Inmediato No aprendido Inmediato De la conciencia Total No de la semi-conciencia De la total Es decir Del hombre Que se descubre Como tal Ironía De Mircea Que la tiene El hombre Que tiene Sentido inmediato Del simbolismo Es el hombre Que se conoce Como conciencia total Por tanto El hombre Que no tiene conciencia Inmediata Del simbolismo Es el hombre Que no se conoce El occidental El hombre occidente No tiene conciencia Inmediata Del simbolismo Porque apenas Es hombre Esta es la ironía De Eliane Es una bofetada Muy bien El hombre primitivo El hombre abierto Al pasmo Capta inmediata Directamente Sin lógica Siquiera Por todos sus poros El simbolismo Todo es simbolo Todo es simbolo El simbolismo Es un dato Inmediato De la conciencia Total Es decir Del hombre Que se descubre Como tal Del hombre Que adquiere Conciencia De su posición En el universo Conciencia Que ha perdido El hombre De occidente Que es capaz Incluso De bombardear El universo De ensuciar El aire De polucionar El mar Estos descubrimientos Primordiales Están vinculados A su drama En forma Tan orgánica Que el mismo Simbolismo Determina Tanto la actividad De su subconsciente Como las más nobles Expresiones De su vida espiritual Insistamos pues En esta distinción Si bien El simbolismo Y los valores Religiosos Del cielo De que estamos hablando No se deducen Lógicamente De la observación Tranquila Y objetiva De la bóveda Celeste Tampoco son Producto Exclusivo De la afabulación Mística Ni de las experiencias Religiosas Irracionales Como tienden a decir Los occidentales En esto tuve una Controversia Con Con Dimesil Y por eso Escribe esto Dimesil decía Que sí Que el hombre Percibe inmediatamente Lo trascendental En cuanto es primitivo Y Eliade dice No es verdad Lo percibe en cuanto es hombre En cuanto es hombre En cuanto es primitivo Por tanto Si el hombre Occidental Hoy Fuese más hombre Que el hombre primitivo Más inmediatamente Percibiría Directamente Las La presencia Del simbolismo Repitámoslo El cielo Revela Su trascendencia Con anterioridad A toda valoración Religiosa Que maravilla El hombre Descubrió El cielo Antes de descubrir A Dios El hombre Conoce Al cielo Más allá De toda religión No hace falta Ser creyente Para descubrir El cielo Para Eliade No creyente De transformación Lo hace así Un octogenario De esta categoría El cielo Es lo más inmediato Para el hombre Lo de arriba Bueno Es tan inmediato Que tiene repercusiones Actuales Aún en los incrédulos Se habla de cielo Y de arriba Para hablar de cosas Trascendentales Es esta idea Repitámoslo El cielo Revela su trascendencia Con anterioridad A toda valoración Religiosa El cielo Simboliza La trascendencia La fuerza La inmutabilidad Por su simple existencia Existe el cielo Sencillamente Porque es Elevado Infinito Inmutable Y poderoso Bueno Y con esto Creo que hemos terminado La lección Ya sé Que han quedado Mil cosas por decir Yo aconsejo Que los que tengan tiempo Lean el capítulo Segundo De este Primer volumen De Eliade Que se titula El cielo Dioses uránicos Ritos y símbolos Celestes Y verán Lo que hemos dicho Y mucho más Evidentemente Mucho mejor dicho Como por ejemplo La simbología del toro Estos toros ibéricos El toro mismo De la plaza de toros Tiene todo un capítulo Sobre el toro En Mesopotamia Como saben Y en toda Grecia Y en Creta Y luego En toda nuestra zona Y en Baleares Ahora mismo se acaba De descubrir en Cospich Otro toro más Son Son cretenses O créticos No cretinos Los toros de Creta Y este toro Es el símbolo De la fertilidad La fertilidad Es de los dioses celestes Por tanto El toro De toda la cuenca mediterránea Pertenece Al concepto Del urano Del cielo De la fertilidad Es una magnificación Sencillamente Donde más se manifiesta En el hombre primitivo La fertilidad Es en la vaca Sencillamente Porque es grande Porque es grande El hombre primitivo Ya más que el día De las vacas No, el hombre primitivo Ya somos Ya estamos en el neolítico Entonces veía la fertilidad En forma mayúscula En los grandes animales Y por esto La vaca Y el toro Insaciable Es el símbolo De la fertilidad De los dioses Que están en el cielo Por tanto El toro Y el toro hispánico Evidentemente La fiesta del toro De que habla él Es sencillamente Un culto a la fertilidad Pero culto a la fertilidad Nada es de fertilidad Sexual sin mano Fertilidad de los dioses Que viven arriba Por tanto El español En realidad A través del toro Se une con una mitología Y con una religión Celeste De trascendencia Y de inmortalidad Está muy bien La paginita Esta es la página Del libro que cito No se lo encuentro enseguida En el concepto Es el contexto De Varuna Dioses, uranios Uranos Páginas 103 103, 104 y 105 Habla de los toros Y de la importancia Del toro Como fecundador De la tierra Y de las realidades Júpiter Como dios del rayo Ya hemos hablado un poco Al hablar de la montaña Las más importantes De las atribuciones De los dioses Del cielo Del cielo es un capítulo Porque hay dioses Que no están en el cielo Claro, en otras mitologías Estamos en lo nuestro Bueno, he dicho Que se purifique Cada uno de sus Conceptos posteriores Los dioses del cielo Son una serie de dioses Otros dioses No están en el cielo Los dioses del cielo Por tanto Los más importantes De los atribuciones De los dioses Del cielo son Primero La fuerza genesíaca La fuerza de engendrar Y en consecuencia Su relación con el toro La tierra aparece Muchas veces Representando La vaca Por eso Si la tierra Es la vaca El gran toro Debe ser una divinidad Evidentemente Que la fecunda A través Del semen Del dios Que la fecunda Que es el trueno El rayo Y la lluvia La lluvia Por tanto Es la fecundación De la tierra Como de hecho Lo es Es decir En una palabra Otra vez Síntesis Las epifanías De la tierra Y de su violencia Con la fuerza Son resortes Indispensables De las energías Que aseguran La fertilidad Biocósmica Las divinidades De la atmósfera Son Indiscutiblemente Especializaciones De las divinidades Celestes Cuando llegamos Por ejemplo Al sol Al rayo A la lluvia El día próximo Estudiaremos el sol Como divinidad De la atmósfera Por tanto Representación De algún dios Que está en el cielo Como fecundador Los fecundadores Los tienen En la página 115 Pero no hemos hablado De ellos Porque los pasamos A la fertilidad Que la veremos Luego desde la luna Y de la fertilidad Y otra vez En la página 116 Está el toro Y la vaca Del Rik Veda Como ven Por tanto Anteriores A los libros Y además La idea De que El dios De Israel Tuvo que ver Con los toros Esto lo saben Ustedes Por Elías ¿De acuerdan? Por Isaías Que se encuentra Con los adoradores Del toro De Baal Y Isaías Se enfrenta Con ellos Y dice Bueno, bueno Los sacerdotes De Baal Que pongan Un toro Lo rocien bien Un toro sacrificado ¿No? Matado Que lo rocien bien de agua A ver si Baal Viene con su fuego A aceptar el sacrificio Y los dioses Los sacerdotes Pusieron un toro Lo descuartizaron Lo rociaron de agua Tontamente Y empezaron a gritar En pleno día Baal Escúchanos Manda tu fuego Y nadie escuchaba Sus voces Entonces Isaías Coge un toro suyo Lo descuartiza Lo pone sobre Unas Rocas Lo rocía de agua Y dice Dios de Israel Escúchame Dios Y vino Un fuego Devoró el toro Y así se demostró Que el dios de Israel Es el verdadero Y los dioses De los toros Son falsos Y aquí una Un encuentro Del toro De que estamos hablando Con el dios de la Biblia Recordemos incluso Que Para los israelitas Romper el cuerno Es romper el poder Tú rompiste el cuerno De nuestros enemigos Esto de que viene De la mitología del toro El toro Cuando le rompes El cuerno Está perdido Entonces la expresión Romper el cuerno Del enemigo Es romper La puerta Del enemigo Además En las En las Formaciones De ejércitos Antiguos El cuerno Derecho Y el cuerno Y el cuerno Del cristiano Del cristiano Que se da Antes de la muerte Cósmara Les parece Que aclaremos Algunos conceptos Tenemos un rato Hasta la una Si quieren Para Aclarar Lo de la fertilidad Repito Que lo diremos Más adelante En otro contexto Sí Yo quería que Me ha parecido un poco contradictorio Que es cuando ha dicho De que el hombre De todo Que puede imaginar Es que de alguna manera Tiene una realidad Entonces Teniendo en cuenta La imaginación Que Vamos Que tiene Dante Imaginando Diciendo Diciendo O sea ¿Cómo lo imagina? Aunque yo no lo he leído Eso Creo que Lo imagina De una manera Muy concreta Muy concreta Entonces ¿Cómo se explica eso? O sea Que se explica Diciendo que Puede imaginar Cosas muy grandes Bueno Está bien hecha la pregunta Pero la respuesta Es parménica ya El hombre Se puede imaginar Lo irreal Solamente Calcando Sobre lo real Aquí el dualismo Por tanto Dante Se Se Imagina el infierno Por todo lo contrario Del cielo Entonces la imaginación Puede correr Y Entonces significa Que el hombre Puede imaginarse Irrealidades No Solamente cabalgando Sobre realidades Permé probas Por tanto Que No puede el hombre Ir más allá De la realidad Ni siquiera En sus sueños ¿No más quizás Un monumento Para mandar allí A toda aquella gente Que le había fastidiado Tanto la vida Dantes Pero como es una abreviación De la historia humana Y está el Papa Bonifacio VIII Por ejemplo Por ejemplo Y todas Todas las ¿Qué es lo que te haría yo Si pudiera ir aquí ¿No? Sí Bueno pero lo que pasa Es que lo de estas Maravilloso Claro Pero soneto Soneto El arte medieval El arte medieval Todas las catedrales Desde el románico Para adelante Hasta el gótico Que conoció Dante Tienen en su Dintel El juicio final Entonces a Estrasburgo Por ejemplo A Asriburgo mismo Que es una maravilla A Orvieto Y ya estamos en el renacimiento Y luego en la que me asistimos Miguel Ángel Tenemos un juicio final Y al lado del juicio final Están el cielo y el infierno Que son dos destinos Y claro En el cielo Te pintan toda la felicidad De la comida De la bebida De la belleza Y al lado del infierno ¿Y cómo lo van a imaginar el infierno? Pues la negación de la felicidad ¿Cómo pintan? Por ejemplo Vamos a recordar Schart ¿Cómo pinta el infierno Schart? Pues muy sencillamente Al lado de la balanza A la izquierda de la balanza A la derecha del que mira Está el infierno ¿Y el infierno qué es? Una caldera de fuego Claro, Cristo da la idea Con lo del fuego del cielo Bueno, una caldera de fuego Ya atormenta Tontería total Que los medievales No sabían discernir Porque el infierno Es para las almas Y la caldera no puede atormentar Almas Y estas almas además Están atormentadas en la caldera Por un demonio Horrible de ver ¿Ves? No es que sea real el demonio Al ser horrible de ver Si el demonio fuera bonito Ya no hay tanta tormenta Al ser horrible de ver El demonio Feísimo Con una horca Que te va metiendo por el cuerpo Y la saca Y una vez que la saca Se curan las heridas Vuelta metiendo por el cuerpo Después hay un señor Con una trompeta Que está en el oído Ahí soplando en la trompeta De forma extentoria Que te talaga el tímpano Esto es el infierno La serpiente que te muerde No falta nunca el escorpión El alacrán que pisa Que muerde en los pies Gracias a tanto dolor Esto es el infierno O sea, son realidades Contrapuestas al cielo Evidentemente Por lo que decíamos Copiadas de la vida de cada día Y esto lo hacía La iglesia Lo hacía oportunamente Yo creo Porque como la gente Era ananzabeta No sabían leer Eso se llama la Biblia Tauperum La Biblia de los pobres ¿Cómo le vas a decir Los pobres? Los pobres son los analfabetos La gente ¿Cómo le vas a decir Y hablar del cielo Y del infierno? Pues pintándoselo No lo pueden leer Porque no hay manuscritos Ni lo saben leer Pero pintado lo entiende Perfectamente Y no se da más recurso Que hacerlo en relieve En la piedra O en los ventanales Donde también está Es la Biblia Tauperum El arte es El libro Del pueblo Y claro Y ahí Corriendo de catedral En catedral Los que podían Llegaban a una síntesis Como la de Dante Donde están Todas las malicias Y las malas intenciones De todas las catedrales De toda la era media Así sale el infierno De Dante Que es para mí Lo mejor de la divina comedia E infinitamente mejor Que el cielo Y el purgatorio El mar del paso En la vida En la vida En la vida De ser después Todo el mundo Quiere traspasar esta lona Pero en la vida No puedes traspasarla De ser en la muerte Y por otra parte La Aurea Mediocritas Enunciada Que hemos dicho ahora Es anterior a Platón Es anterior Luego subsiste En los postplatónicos Y en Roma Con el estoicismo Pero es anterior De todas formas Yo diría que se puede compaginar En primer lugar Si es anterior Pues significa Que estamos en la tierra Y no hemos de querer Llegar al cielo En segundo lugar Cuando se descubre al cielo Se dice En Grecia Que para llegar a los dioses Donde llegamos todos Por la muerte Se llega a través de una vida Que no significa Desafío para nadie ¿Entiendes? O sea Si quieres llegar a los dioses Cuando mueres No puedes En la vida excederte Si te excedes No llegarás Ah para que te lleven al cielo No Esto siempre es un castigo Para los griegos Morir joven Es un castigo Siempre Y para los hebreos también ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Si honras padre y madre Vivirás largamente Sobre la tierra ¿Para qué quiero vivir? Claro Desde el punto de vista Incluso cristiano Así que dice Va que quiero vivir tanto Sin embargo La longevidad Es un premio De la divinidad Entonces si me preguntas Mi punto de vista Sobre esto Yo te digo Lo que piensan los griegos Ahora El punto de vista personal Es poco importante Pero en la muerte de Sócrates Hay un punto de vista Que aparente En apariencia En la superficie Contradice Porque Sócrates Elige la muerte Porque es un justo No Él no decide morir Para dar un ejemplo Porque piensa en él No, en absoluto En absoluto Él no va a considerar Que va a ser eterno En el recuerdo De sus discípulos O de los que lo recuerden No, no va a ser eterno Pero que no es esta la eternidad Pero esa no es la eternidad Exactamente La madre es la eternidad Y va a merecer el premio En cierto modo Y merece morir Porque ha sido injusto Porque ha sido injusto Por las leyes Porque ha sido injusto Ante los jueces Pero justo ante las leyes Y en segundo lugar Cuando Cuando No se quiere escapar De la cárcel Que ya será tan hermosa De Cristias Dice que lo que quiere es Él marcharse De forma que le puedan Recordar Ellos Los alumnos Los que le quieren Sin avergonzarse Esto Esto ya es La ataraxía Y la hermosura Es el telos Del telos De los griegos Sócrates No quiere causar A sus amigos Una vergüenza Que tengan que avergonzarse Pero nunca creyó Y Platón Lo subraya Que esto fuera La inmortalidad La inmortalidad No es la pervivencia En el recuerdo De los amigos No lo es Más Porque alguien lo ha dicho Todavía hoy se dice Que si algo es la inmortalidad Es lo que queda de nosotros En los que nos aman Ni Sócrates Ni Sócrates No creyó La inmortalidad Está con los dioses Y él sabía Que iba con los dioses Lo que pasa Que sabían Que el camino Que va entre la muerte Y los dioses Puede ser muy largo Y Sócrates Parece que lo sospecha Puede ser muy largo También lo creen Los cristianos Entre la muerte Y la resurrección No pasa mucho tiempo Creen los cristianos Yo no lo creo Claro Pero creen En un camino largo Es griego Casi todo Lo que los cristianos Creen De la muerte El juicio Y la eternidad Es platónico No es cristiano No es cristiano O es cristiano No es mensaje cristiano Es platónico Cristo no dijo nada Dentro de esto Por favor Yo es como algo Veo bastante paralelismo En el aula de Diopitas Que es el antiguo medio De los dios Y también La historia Es de Juan de la Cruz Porque San Juan de la Cruz También dice Que el camino